Música Vivimos tiempos cambiantes, tiempos movedizos y nos va a hacer falta a todos menos palabras altisonantes y más capacidad para entendernos. Menos decir ese es tu problema y más decir cómo resolvemos esto. Y miren, en política dialogar no es un problema, el problema lo tienen aquellos que se niegan a dialogar. En política dialogar no es un problema, el problema lo tienen aquellos que quieren imponer su visión a toda la sociedad. El pacto no está reñido con la fidelidad a tus principios, es lo que ayuda a hacerlo realidad y en la España de hoy es un ejercicio de responsabilidad que nos corresponde hacer a todos. Música